una vez todo limpio ya las hemos metido vamos a dejar la ventana un ratito más abierta primero para que se ventile bien y para que yo también pueda respirar mejor un ratito más abierta 2 ahora ¿Chanel? ¿Qué hija? ¿Qué haces? Mira a Chloe, petit sweet. Está Chloe la pequeñita. Y Chloe... Aquí Chelsea. Ahí Bimba. Aquí Telmo. Ahí Maya jugando. A ver, a ver, a ver. Mira Maya. Qué rica. Bueno, están todos... Riquísimos. En este ángulo ya. Yo creo que están oliendo el aire, ¿no? O sea, es como... Como que... ¿Saben que entra ahí un aire? Voy a poner la ventana de la otra forma. Las corrientes me dan un poquito... Ay, mirad qué bonita. Mejor así, un estilo batiente. Hay una temperatura de 20 grados ahora mismo, ¿vale? De 20 grados. No sé por el reloj de allí. Vamos por el... Mira, sí, sí. Ya tengo. Vamos por el reloj de allí. Ahí. Chelsea y Chloe. Hola, Chelsea. Hola. Hola. Tú te quedas en casa, ¿eh? Qué suerte. Para mí. Casi no me quedé sola. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Ahí os dejo. Que ya tengo que hacer otras cosas. Mira. Chloe. Maya. Telmo. Ahora, como está limpito, me voy a meter. Me siento un ratito y se ponen encima de mis piernas. Ay, 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 ay. Mira a Chloe, chiquitilla. Telmo. Hola, Telmo. Vamos a decir nombres. ¿Queréis que aprendamos los nombres bien? A ver, venga. Empezamos por la derecha. Allí Chanel, que está en la camita. Aquí tenemos a Chloe, luego está Maya, luego está, a ver, Bimba, Bimba, ahí tenemos a Chloe, a Telmo y a Chelsea. Eso es. Ya sabéis los nombres, ¿verdad? Sí, eso está muy bien. Un día me dijo una persona que esta raza, que para ser cachorritos, eran muy silenciosos. Que había conocido otros cachorros y que estarían continuamente ladrando. Y entonces yo les dije, no, no. Aquí lo que más hacen es el gruñidito ese y poco más. No hacen mucho más. Que fijaros qué silencio, qué tranquilidad. ¿Qué hace Telmo? Bimba jugando con Chelsea. Ahí Chloe. Aquí Chanel con Chloe la pequeñita y Maya. Hola Maya. Hola, ahí está. Hola. ¿Bimba? Hola. Sí. Sí, Bimba, sí. Ahora Chanel ahí. Ahí Chloe. Ahí la otra Chloe. Telmo sigue en la camita. Y este va a hacer lo que no quería. La mía. Ahora hay que quitarlo rápidamente. Bueno, os dejo. Porque no quiero que quede ahí olor. Cuando apoyes era 마ci boostándose, lo que habita lo que es ladinación. Lo sacerdadio. Lo sacerdadio.